Venga, vamos por faena que esto tiene y mucha. En una cazuela ponemos aceite y a sofreír a costilla de cerdo y salsichas. Y la reservamos. Lo mismo hacemos con las gambas y las cigalas y otro tanto con la sepia. Ahora ponemos el sofrito de cebolla a caramelizar, que vaya evaporando el agua. Cuando vemos que se nos quiere quemar, echamos un poquito más de agua y vamos repristiendo el proceso. Cuando tenga este color doradito, ponemos los ajos justo antes del tomate. Ahora le echamos un chorro de vino seco y la melsa de la sepia. La vamos trabajando y que se vaya caramelizando. Y una hora después, este es el resultado, negra, caramelizada, que no quemada. En este punto le ponemos lo que habíamos reservado, a excepción de la gamba y la cigala. Lo movemos todo para que coja a gusto y le ponemos el arroz. Ha llegado el momento. Dejamos que quede bien neacarado el arroz y le ponemos ahora el fumet de pescado. En este caso, tres partes por una de arroz. Ahora sí, ha llegado el momento de ponerle las gambas y las cigalas. Y la picada que lleva diente de ajo, perejil, un trozo de pan frito, unas hebras de azafrán, una gota de la tinta de la sepia y una ñora. Siete minutos a fuego fuerte y siete minutos a fuego moderado, controlando que no se nos pase el arroz. Retificamos de sal, anda, que se me habían olvidado las almejas. Da igual, este puede ser un buen momento. Lo probamos, eso para los impacientes, pero he aquí el resultado. Arroz negro a la cazuela al estilo de la Empordá, versión Guía Ramonín. Buen provecho. Arroz negro a la cazuela al estilo de la Cazuela al estilo de la Cazuela al estilo de la Cazuela.